Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Por la noche el sueño debió llegar Quisiera abrazarte pero tú te vas Luego me quedo muy triste Me paso pensando no puedo dormir Siento que te estoy perdiendo Y te estoy queriendo cada día más Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Con la noche el sueño debió llegar Quisiera abrazarte pero tú te vas Pensar que fuimos felices Yo no conocía lo que es sufrir Ahora solo queda herida del amor tan puro Y una vez te di Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Por la noche el sueño debió llegar Quisiera abrazarte pero tú te vas Luego me quedo muy triste Me paso pensando no puedo dormir Siento que te estoy perdiendo Siento que te estoy perdiendo Y te estoy queriendo cada día más Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Por la noche el sueño debió llegar Quisiera abrazarte pero tú te vas Pensar que fuimos felices Pensar que fuimos felices Yo no conocía lo que es sufrir Ahora solo queda herida del amor tan puro Que una vez te di Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Por la noche el sueño debió llegar Quisiera abrazarte pero tú te vas Dime qué me has hecho, dime qué tienes Esos ojos tuyos no puedo olvidar Por la noche el sueño debió llegar